Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 8 de octubre y recordamos a San Juan de Jesús Humilde y penitente hermano Carmelita Descalzo Vivió en Pamplona en el siglo XVII Fue admirado por vivir con singular piedad el espíritu carmelitano Extendió la devoción a la Virgen del Carmen Y favoreció con su ejemplo y preocupación La práctica de llevar el santo escapulario Como expresión visible de la protección de la Virgen Para la salvación del alma San Juan de Jesús, ruega ante Dios por nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!